Soy un en sí visto normal y tengo talento, me verás escribir en mi cuaderno Detallo ese frío que quema característico del invierno Escucho un tema varias veces pa' lograr entenderlo Naturaleza dócil, tenéis cerebro planos, lo han dejado como un fósil Cómprate una vida y deja un rato el puto móvil Me parece impactante, estás con quien no está y no estás con quien está delante Rebaño, soy libre desde que sal, te la vayas hace ya años Créeme no es doloroso, estáis en estado terminal Ya lograron con algunos la fractura neuronal Ahora toca imprimir a mano manuscritos descifrados que son notas musicales Son verbos, son párrafos, son parones en compases, pases entre líneas, son métricas que te driblan Yo esquivo al destino, en situaciones malas hago como Valentino Con la rima que carateca, autoestructura en la alfabeta, plaja la mía que es la mega Cuando me siento preso tiro de explosión en verso Y cuando me siento preso tiro de explosión en verso Cuando me siento preso tiro de explosión en verso Cuando me siento preso tiro de, yao Tiro de rap en exceso de, de mis sucesos Ciudad del Manzanares donde nacen estos textos Nuevo, verso fresco, lo han inventado estilo que a este tenga parentesco Si es de lo que se come y se canta de lo que se oye Diferencia a buen criterio de tener criterio pobre Apartar las tonterías, el tiempo es importante, está contado cada día Días malos muchos, días buenos pocos Los que están en el filo con el rap yo los coloco No me como el coco, de mi vida privada no te hablo, yo me enroco Me la sudan vuestras vidas, soy lo contrario a cotilla Así que tía, no preguntes por la mía Sé que aún soy joven y por eso no me quejo Más de tanto que te joden me la sé como el más viejo Alergia primaveral y un catarro del invierno En fechas navideñas deseos de diseño que pasada Solo recuerdas alguno en esta fecha señalada Pues eso, pues eso Cuando me siento preso tiro de explosión en verso Cuando me siento preso tiro de explosión en verso Cuando me siento preso tiro de explosión en verso Cuando me siento preso tiro de coleguitas Me refiero a los de siempre aunque se reducen las cifras A apagar las luces en metros, en autobuses Encender los obuses, cruceros, go to the hell Subir el precio del fuel, cruel, escuela Mira, quite la cuela y además sin que la huelas Que solo es la puntita pero puede que te Como hoja caduca que solo detiene el suelo Raperitos se caerán mientras por métricas yo vuelo Por supuesto, el que caerán por su propio peso Como la rata al queso, Charlie sin al exceso Como el perro al hueso, como droga en el congreso Como posesos presos de mis textos obsesos Paradas en estaciones, canciones Letras escritas en vagones Derechos de copyright, me vais comiendo los cojones Instrumental no sustituyo Que utilicen algo tuyo debe ser todo un orgullo Pero dinero, 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 dinero Cuando me siento preso tiro de explosión en verso Cuando me siento preso tiro de explosión en verso Cuando me siento preso tiro de... Cuando me siento preso tiro de... Cuando me siento preso tiro de... Yau ¡Suscríbete al canal!